SEGA veréis que he subido el vídeo sin la captura de pantalla de mí, porque ya digo que no entiendo a cuento de qué me ha dado problemas, así que una vez dicho esto vamos a continuar justo en donde lo habíamos dejado del capítulo anterior capítulo 7 SAE en el capítulo anterior, como ya vimos, perdimos la cámara, en fin, un desastre, ¿no? la cámara oscura y la linterna siguen donde las dejé en el corredor subterráneo no podré usar el visor, pero, como veis, sí puedo usar la cámara ¿a qué se debe esto? se debe a que mi, a que mi juego, no sé si tiene un fallo o un glitch y sí puedo usar la cámara incluso aquí, sin problema alguno corre o nos trinca y nos mata, mi coña y aquí estamos a salvo y ahora si no recuerdo mal había que subir, si no recuerdo mal si, ahora volviendo si, ahora volviendo se ha quedado con nosotros idea de la puerta abierta, la muda y gracia no me abandones desde aquí hombre, depende avanzamos por esta puerta, si no recuerdo mal avanzamos por aquí avanzamos por aquí y... habla como Mayu, pero es mentira es a él dejadme en Mayu Lo que hay que hacer es venir aquí lo que hay que hacer es venir aquí este podría ser un buen escondite es meternos aquí que es como un armario y aquí nos quedamos cogemos este objeto llave Kiri que es justo de la puerta que está ahí a la izquierda del todo sobre el estante hay una muñeca con un cordel rojo llevo un kimono muy parecido al que vestía el fantasma que me encontré antes aún siento cerca la presencia de la mujer que está aquí lo que hay que hacer es correr a la pared del fondo por aquí y ya está, con la llave Kiri abrimos esta puerta que ya el fantasma lo podría haber trincado 20 veces pero ¡Hostia! faltan más en un galbeo pero mío, más gilipollas siempre la caga pero el fantasma, menos más que aparte de ser fantasma es ciega y es sorda menos más aquí ahora mismo podemos estar tranquilos que no entra aquí examinamos esto encima de la mesa hay una muñeca con un mecanismo integrado tiene dos botones y parece que funciona como el otro mecanismo ya vamos aquí la puerta está cerrada calicanto debemos de volver a la habitación de antes y entrar con cuidado al armario ah no pues después cuando salimos cuando hay que tener cuidado la muñeca muñeca de cordón rojo y debemos de hacer lo mismo de antes correr hacia el fondo hacia la puerta y largarnos de ahí sin esconder una ropera ni hostia nos vamos aquí colocamos la muñeca y debemos de hacer lo mismo de antes no sé si bueno vamos a darle sí el fantasma entra lo que tenemos que hacer es correr como un cabrón a la puerta y no ya por fin hemos abierto la puerta debería poder regresar al pasillo subterráneo desde aquí tengo que recuperar la cámara oscura y encontrar a Mayu obviamente hija así que venga volvemos a la casa Kirio y debemos de hacer otra vez todo el camino hasta la habitación de las muñecas que está aquí al lado voy a ser legal podría joder al fantasma pero voy a ser legal y nada me meto por aquí y ahí está el brillo este azul que es donde tenemos esto este si lo voy a trincar que es un secundario que no podría legalmente pero el juego ya digo por un fallo yo que sé parece que me deja la linterna y la cámara oscura siguen donde la dejé recuperamos la cámara recuperamos la linterna pues nada ahora debemos de regresar aquí el mapa no nos ayuda a gran cosa en este punto me he hecho bien la foto pero ahora sí hombre aplastado volvemos a la casa de antes pero ya con cámara ya es otra historia que ahora ya podríamos hacer la foto si encuadro bien y se abre la puerta automáticamente ya podemos entrar y damos aquí otra habitación con un proyector seguimos avanzando subimos las escaleras esto no sé esto no sé si es un objeto importante o no la verdad venga tres días la mano ahí se te ha visto el plumero pero vamos un film de esto no es necesario película 0 efecto aumenta moderadamente el poder de ataque punto espiritual he usado tres no se me hagan conmigo diario verde el señor macabe me ha escrito una carta me pedía que me fuera de minakami y volviera y volviera a casa la carta me la entregó ya y pude hablar con ella por primera vez me dijeron que muy pronto se celebraría el siguiente festival parece que no admiten a forasteros de la aldea mientras se celebra el festival así que me tengo que por lo visto el señor macabe ha conseguido un permiso especial para asistir a la ceremonia que cojones que lo han rastado antes de que se fueran le dije al oído a Yai que vendría a buscarlas el día del festival como me pidió Itsuki en su carta los ojos de Yai se iluminaron pero actuó como si no hubiese como si no me hubiera oído y se fue a su casa creo que tienen pensado huir el día del festival si Itsuki va a ayudarla debe de seguir vivo en algún lugar de la aldea por aquí que yo sepa no eran que yo recuerde un ropero no es por aquí parece que está cerrado así que por aquí no y por ahí tampoco pues yo para mí que era por aquí arriba fíjate pues nada vale si está cerrada pues nada hay que volver es el único camino así ahí ahí vemos las mariposillas se elimina se elimina automáticamente el tramo obvio otra vez la presencia hasta que cierra la puerta la mantiene cerrada la mantiene cerrada vale era por aquí a mí me sonaba que había que subir pero para mí que era por ahí detrás hay que seguir hay que seguir mario ¡Maiu! Mayuti nunca haré todo espectacular. Con esa cara hija, no sé, te puede pedir nada. Vale, y ahora lo típico, ¿no? La puerta... Ya está cerrada. Con unos Cacabeles. ¡Dale a mi hermano! Porque él, lo que os va a conducir a donde debéis de ir. Y ahora es jugar como al escondite con la niña esta. ¡Oh! ¡Cuál es raro! Esta niña, cargaronla lo más rápido que podáis, porque si pega un grito, os pondrá toda la pantalla negra. Y lo veréis una puta mierda. Hay algo en el lugar donde estaba el fantasma. Dice, afuera está muy oscuro y aquí dentro también. Todo el mundo se ha ido de casa, pero está llena. Ayúdame, Itsuki. Tengo miedo, no voy a salir de este armario. Ayúdame, Chitosen. Básicamente, como cuando la gemela. Hay que perseguir a la... A la pimpolla esta. Yo creo que hubiera por aquí, creo. No voy a salir. No voy a salir. No voy a salir. No voy a salir. Ahí está. Otra vuelta. ¡Ya esta! ¡Rusky! ¡Que mi chiquillo! ¡No te coma el pepe! ¡Hija puta, no adelantado! ¡Para las extra niñas, jugan bien! Niña tímida Un fantasma tímido Está corriendo como una perra Venga, es que ha cajado aquí Algo lo impide, ¿no? Ahora te da la vuelta... Sale ¿Dónde está? Está cabreado, está cabreado Yo he hecho una foto ahí a los pillas, yo que sé Pero ya lo hago Ahora se ha dejado algo Y una lepidolita Y ahora, ¿a dónde hay que ir? Pues, ¿dónde está Mayu? Obviamente Que si te digo la verdad ahora mismo No te cuento Supuestamente Aquí es el camino por donde Hemos venido Así que tiene que ser por aquí, digo yo ¡Ehh! ¡Ehh! La del pollo rato Vale, pues por aquí no hay No, pero aquí arriba no era Me estoy equivocando igual que antes Al menos que me deje pasar por aquí Y entonces si llego del tirón No Llego del tirón Llave autograna ¿Será esta la llave del almacén? Ese chico y suqui sigue encerrado dentro Quizá pueda abrir la puerta Diario con cordel Si nos ofrecen a nosotros en el sacrificio calmesí No haría falta realizar la ceremonia con Ya y Sae Pero si nuestro sacrificio fallase Seguro que los aldeanos irán a por ella Solo se puede hacer una cosa Ya y Sae deben huir de la aldea No podemos seguir así Tiene que haber otro modo de hacer las cosas No permitiré que Ya y Sae piensen que es su destino El pasadizo subterráneo que lleva el santuario Cureja Está sellado desde que unas gemelas trataron de huir por él El sumo sacerdote dice que aquellas gemelas murieron cuando uno de los túneles se derrumbó sobre ellas mientras huían Los sacerdotes apesarumbrados sellaron el pasadizo con el árbol muerto Un homenaje a los supervivientes Puede que el pasadizo subterráneo esté sellado pero sigue conduciendo fuera de la aldea Se podría abrir y entonces habría un modo de huir de este lugar Los blasones familiares que sirven para quitar el sello del pasadizo subterráneo Se guardan en las casas de los cuatro sacerdotes con velo He logrado encontrar el blason de mi familia Estaba en el almacén Una vez se sale del pasadizo subterráneo Solo es cuestión de huir corriendo por el bosque Regresar no es una opción ¿Serían capaces de hacerlo una chica tan inocente? Hombre, cuestión de supervivencia yo digo que sí Común no es una clave En esta forma Podemos salir de este lugar Podemos salir de este lugar No ha jodido la cabrón No sé lo que está pasando conmigo, pero lo que sea que suceda siempre te perdonaré ¡Maiu! No me dejadme detrás Es la mayor, pues no me parece, parece al revés Y se ha acabado el capítulo, capítulo 7 sale En fin, aprovecho ya que he acabado este capítulo a volver a pedir perdón por el capítulo anterior Que me ha jodido muchísimo Pero a ver, todo falla, ¿no? Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado y el anterior también Y nada, como veis la historia se va poniendo más interesante Vamos conociendo más de los personajes y tal y que igual Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias y hasta la próxima Por cierto, el siguiente se llama Capítulo 8, Luna Menguante Muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!